Oye, y con ustedes, llega mi hermano Ismaelito, gózalo, gózalo en la presencia del Señor, y llegamos de nuevo, agradando al Todopoderoso. Oh, dulce Jesús mío, perdón, 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 perdón. Olvida mi extravío, oh Dios de amor, olvida ya mis culpas, perdón, perdón. En San Mateo 1128 dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Dame la siguiente, por favor. Señor Jesús, hoy vengo a decirte, que te amo con todo mi corazón. Te lo dije bien, Manuel Ismaelito. Yo sé tiempo de ti, Jesús. Tú mis gracias, demón a Dios, que en una hostia, todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, un mil desgracias. Vengo a decirte, que en los cielos, encendió el sol, vino a este pueblo, con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, un mil desgracias. Un mil desgracias. y Católica. Católica.